¡Hola! Soy Carla y hoy os voy a sorprender con mi tercer reto. Voy a hacer un cheesecake de Oreo. Para ello necesitamos 4 Oreo trituradas. 40 gramos de crema de queso y 30 gramos de leche condensada. Lo voy a hacer en esta copa para que quede más bonito. ¡Comenzamos! Primero mezclamos la crema de queso con la leche condensada. Y ahora la batimos. Batimos hasta crear una crema. Ahora ya está. Si os queda un poco de líquida la dejamos en la nevera unos 20 minutos para que se espese y así pueda servir mejor. Ya tengo mi mezcla preparada. Primero le ponemos una base de galletas. Y ahora le ponemos la mezcla. Volvemos a echar otra capa de galletas. Yo le voy a echar tres capas de galletas. Y ahora hay que más me gusta. Decoración. Yo la voy a decorar con conguitos y estrellas. Vosotros lo podéis decorar con nata, fresas, mermelada, la misma galleta. Bueno, bueno, qué pinta tiene. Seguro que está riquísimo. Y hasta mi postre. Os invito a que le deis likes a mis vídeos y suscribiros. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.